Estamos muy contentos de su visita a Moca en el día de hoy. ¿Su visita a Moca? ¿Qué trae a Moca en este taller? Reunirme con los comunitarios, con los comerciantes, los empresarios y todos aquellos que quieran verme, mis amigos aquí en Moca, para ponerme a la disposición tanto de la prensa como de la sociedad buena en sentido general. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. No me digas que siempre hacen reuniones, es la primera reunión que tengo en Moca. No liguemos los mazos con los cimarrones. General, denuncian corrupción dentro de la policía aquí en la provincia de Payá, siempre lo mismo, la misma corrupción. ¿Qué tienes que decir, general, con esto, general? Corrupción en la policía general aquí en la provincia de Payá siempre. Estamos trabajando, señores. Hay corrupción, dice que hay corrupción aquí, hay combinación con la delincuencia. Dos muertos de dos niños en menos de seis meses, general. Dos muertos de dos niños por parte de la delincuencia. Es un honor tener una conferencia donde puedan interactuar los distintos sectores comerciales, juntas de vecinos y autoridades. Es oportuna la ocasión para solicitarles en estos momentos difíciles que estamos viviendo en el mundo. El comercio amerita de un mejor servicio de vigilancia. En mi calidad del presidente, quiero soltar que esta institución se compromete a mediar todas las problemáticas concernientes a la seguridad en nuestra provincia.